Las principales afectaciones causadas durante la trayectoria de la tormenta tropical Laura por la costa suroriental de Granma a la empresa eléctrica no fueron significativas. Las líneas de transmisión y subtransmisión, que son las líneas eléctricas que más clientes dejan sin el servicio eléctrico, por prioridad no fueron afectadas, solamente un disparo, es decir, un disparo transitorio de un circuito que alimenta a Niquero y en la mañana se restableció. En las zonas montañosas se cuantificaron los mayores daños en los municipios de Bueyarriba, Bartolomé Mazó, Guiza y Pilón. Se dañaron 14 postos, productos a las aguas y al viento, se dañaron 14 postos que ya han sido restablecidos la mayoría, se dañaron 5 transformadores, se dañó conductor eléctrico, cerca de 300 metros de conductor eléctrico que ha sido restablecido ya. Ninguna subestación sufrió daños, el 90% de los clientes se mantuvieron con servicio eléctrico durante el paso del evento tropical. Los linieros se mantienen activos restableciendo averías pendientes relacionadas con transformadores, postes y conductor de cobre. Elena Lienz, en directo.